Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El Parlamento Europeo aprueba contundente resolución contra Daniel Ortega y exige máxima presión e investigación contra la dictadura. Además de enunciar el totalitarismo de Daniel Ortega, el Parlamento pidió sancionar a su círculo y solicitaron la revocación de la deportación y despojo de la nacionalidad a los escarcelados y presos políticos. En una resolución aprobada a mano alzada, los eurodiputados condenan una vez más las violaciones sistemáticas y deliberadas de los derechos humanos en Nicaragua, que constituye en crímenes contra la humanidad, por lo que debe rendir cuenta ante la Corte Internacional de Justicia. También se pronunciaron en nombre de Monseñor Álvarez y pidieron una prueba de vida, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos, miembros de la Iglesia Católica y periodistas detenidos arbitrariamente. Nicaragua continúa en lista negra de Estados Unidos por tráfico de personas. Nicaragua, Cuba y Venezuela son los tres países latinos que Estados Unidos señala a un año más en su reporte por no cumplir los mínimos estándares en la lucha contra la trata de personas. Estados Unidos está comprometido con la lucha contra la trata de personas porque representa un ataque a los derechos humanos y a las libertades, advirtió el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, al presentar el informe de tráfico de personas 2023. Esto resulta otro gancho al hígado para el gobierno de Ortega, quien se van a gloria al decir que los nicaragüenses viven en una Nicaragua de paz y prosperidad. Acá te dejamos las tres promesas que el presidente de Irán le hizo a los nicaragüenses. Ebrahim Raisi y Daniel Ortega firmaron tres acuerdos en materia de justicia, salud y cooperación económica. El primer acuerdo tiene que ver con la creación de una comisión mixta para la colaboración económica e intercambio científico entre ambas naciones. La segunda promesa trata de el tema del apoyo y fortalecimiento de los poderes, la justicia que según reina en las dos naciones y tercero tiene que ver con las medicinas, equipos y sus ministros médicos en laboratorios y farmacéuticos entre el Ministerio de Salud, Educación Médica de la República Islámica de Irán y el Ministerio de Salud de la República de Nicaragua, expresó Raisi sin dar mayores detalles. Régimen de Daniel Ortega congela cuentas personales a sacerdotes. Otro golpe bajo a la Iglesia Católica asestó el régimen Ortega Murillo. Esta vez ordenaron a los bancos congelar las cuentas personales de los sacerdotes de algunas diócesis del país. La medida alcanza también a sacerdotes de la arquidiócesis de Managua ante el clima de persecución y ataques que sufre la Iglesia Católica en Nicaragua. La abogada e investigadora Marta Molina teme que más sacerdotes sean encarcelados e encuiciados por la dictadura. Según Molina, en un primer momento algunos religiosos pensaron que el sistema en línea estaba caído, por lo que se dirigieron a las sucursales bancarias y ahí les notificaron verbalmente y no les entregaron ninguna documentación de que sus cuentas estaban bloqueadas. Familias mezquitas nicaragüenses se encuentran hacinadas en Costa Rica y piden ayuda urgente. Ayuda humanitaria para unas 300 familias mezquitas que se han desplazado durante los últimos cinco años a Costa Rica fue lo que solicitó la líder indígena Susana Kuninghan al revelar a la vez que algunas se encuentran en condiciones de hacinamiento, sin alimentos y con enfermedades de salud. La lideresa agradeció también al gobierno de Costa Rica por brindar refugio a los nicaragüenses que son perseguidos por Ortega. Al mismo tiempo aprovechó para pedir ayuda para los mezquitos que han dejado sus tierras a consecuencia de la violencia en el Caribe nicaragüense, quienes ahora viven en La Carpio, Alajuelita, Los Rieles, Pavas, Limón, Los Chiles y Talamanca. Y para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893 punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias!